Que Juan Alberto le quiere comprar unos pantalones a Sandra Corcuera Pues es que traigo pantalones rotos, pero pues... Acércate tu micro Wallace, por favor Acércate tu micrófono, mira, ponte tus audífonos Todo va a ser más fácil, no va a pesar nada Tú ponte tus audífonos Y los audífonos dice... Póntelos, porque... Arreglar el lado izquierdo Póntelos Se escucha solamente el lado izquierdo Póntelos, Barra Derecho Bueno, póntelos Ya Eso, muy bien De todos modos, te oigo muy bien Eso es Con y sin ¿Por qué le quieres comprar pantalones a esta niña? Pues sí, mira nada más Los trae hechos pedazos Así me tienes, jefe, ¿te das cuenta? Ya súbeme el sueldo ¿Por qué te pusiste los pantalones rotos? Pues porque ya todos los traigo así Son los más caros Te quedaría muy bien con unas tijeras Le cortas y ya te los dejas como shorts Claro Como shorts Se te van a ver muy bien Así le echo a los demás Pero pues a algún largo me tiene que quedar Benito Mi vida linda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy Que ya es ganancia Y muy contento Muy contento porque Bendito sea Dios Hay trabajo Y aunque ande uno depre Este El trabajo Hace que Que Se suba la autoestima El aplauso del público George, ¿cómo estás? Muy bien, René Muchas gracias A mí lo que me subió la autoestima Hoy es enterarme de la vida de este señor O sea, yo llegué y dije Ay, estoy triste Me contó su vida Qué colegiaturas Qué niñas Dije, ay, ya Yo estoy bien Que no tiene coche Que ya se hartó del autobús Que es un viejas De ir a vivir a otro lugar Dije, pues perfecto Mientras haya uno peor Estamos bien Perdí mis tacos el fin de semana Me decía mi padre Voltea para abajo Cuando te sientas El hombre más desgraciado del mundo Voltea para abajo Y ve Y vas a ver En qué sitio En qué sitio preponderante Te tiene la vida Porque un día le reclamé Que no había regalos de Navidad Ni árbol Ni cena en la casa Porque pues la vida del artista Así es Y me llevó A ver al papá de Gualberto A mi tío Antonio En paz descanse Para que nos prestara una lana Tenía una farmacia Ahí en Luis Moya Y en el camino Nos chocaron Pero además Con la suerte De que venían huyendo De una ambulancia Que los venía correteando Y la primera lana Que le bajaron al vato Fue para mi papá Y entonces Estacionó el coche Y me llevó caminando A San Juan de Letrán Y venían los niños Pidiendo con su bote Y los señores Con sus carritos Sin pies Y todo el drama Que se vive En el centro de la ciudad Y me dijo Mira hace ratito Tú te sentías Tú te sentías el hombre Más infeliz De la tierra Porque no tenías Unos regalos Una cena Y un árbol de navidad Y perdiste de vista Tu familia Tu casa Tu madre Tus hermanas Tu merienda ¿Dónde dormir? Aguado Aguado Me dijo No escupas al cielo Porque irremediablemente Te va a caer en la cara Aprende a darle gracias a Dios Todos los días Yo así me sentí Ahorita que vi a Vicente ¿Qué te pasó Vicente? No Es que si está fregadísimo Los problemas Los problemas La vida La vida Y a ver Cuéntenme ¿Qué concierto viene? ¿Qué pasa con los Castro? No deja por favor No puedes dejar de ver Los pantalones rotos El cachito de la pierna Que se le ve Ay Es muy flaca Gualberto Es muy flaca No Está esquelética La niña No sabes lo que Como jefe Mucho Gualberto Las acusaciones Por acoso sexual Están a peso Así es que bajan Pero me quedo muy lejos No A ti es A ti ya te deben de acusar Pero de ocaso sexual Pues este A las pruebas Me remito ¿Verdad? ¿Cómo los controlas? ¿O qué? No Pues la verdad Es que ya no hay control Tienen autoridad Sobre ti Estamos de acuerdo Por supuesto que sí Claro que sí ¿Cómo le haces Para llevar las cosas en paz? La verdad Es que la llevamos muy bien Siempre la llevamos en paz Digo Uno que otro Muchas veces hay Discrepancia Discrepancia En ciertas cosas Sobre todo en el show Pero la mayoría de las veces Todo nos sale Benditos a Dios Muy bien Y pues muchísimas gracias Por recibirnos René En tu programa Y fíjate que vamos a hacer Un concierto El 22 de marzo En el teatro El parque Parque Interlomas Teatro Parque Interlomas Allá en la zona de Interlomas Es una plaza Ahí en Jesús del Monte Con una sola función A las 8 de la noche Vamos los tres Castro Benito O Alberto Y un servidor La orquesta Un par de coros Y este Pues bueno Ojalá Nos puedan acompañar A este evento Que va a ser jueves 22 ¿Ustedes dirían Que los Castro Son perfeccionistas? O sea que El nivel Del nombre Los Castro Requiere un cierto nivel De como de perfeccionismo Se obliga El prestigio De los Castro Y el nombre Que hemos creado A través de tantos años Más de 50 Se obligan A cuidar Si no a perfeccionar Porque la perfección Resulta Demasiado Este Ostentosa Pero si Procuramos Dar una calidad Y estar en condiciones De presentarnos Dignamente Pues yo digo Que si éramos Perfeccionistas Porque A veces Ensayábamos Cinco días Encerrados En un En un cuarto Y ensayando Las 24 horas Y Teníamos Tal acoplamiento Que podíamos Cantar Cada quien En un diferente Lugar Y seguir cantando Perfectamente Acoplados De Ese calibre Era la perfección Que teníamos Para Yo lo he visto Yo lo he visto Cuando están preparando Un número Por pequeño que sea Siempre se voltean a ver No Estás No Espérame Y otra vez Y otra vez Y otra vez Hay un Realmente hay un Perfeccionismo Lo que pasa es que Todos llevamos una voz Diferente Y ese es el chiste De los castos Del sonido Que creo Arturo Este Obviamente Con unas voces maravillosas Como la que era De mi padre Jorge Y Gualberto Y Javier Que fueron con los que empezaron Después entró Benito Pero igual Cuatro voces Haciendo distinta armonía No es fácil Y Más con las armonías Y los arreglos Que se hacían ¿No? Y que se siguen haciendo ¿Quién fue el primer Juego? ¿Sus padres? O sea Tu tío Este También cantaba Y entonces Los enseñó a cantar Este Yo creo que tenemos La información genética De nuestros padres Sí ¿Por qué? ¿Eran disciplinados Ellos con ellos? ¿Los enseñaron a cantar Y los disciplinaron A eso? ¿O no cantaban? Es nato Lo nuestro Ok Es la información genética Mi tío Arturo El papá de Benito Sí Cantaba Cantaba en un trío En la XCW Acompañando A una Artista Que se llamaba La Valentina Y sus villistas Ok Y los villistas Eran mi tío Arturo Otro señor Enrique Castro Mi padre otro Sí Entonces cantaba Mi papá Cantaba Muy bonito Y Y componía Sí Bueno Hay varias canciones Que hemos grabado Y que Han sido Tema de Telen Novela Como uno Que se llama Así son ellas Y Mi tío Javier El papá de Arturo Tocaba el contrabajo La guitarra La guitarra Y también cantaba El papá de Benito Y mi papá Tocaban el violín Empíricamente Entonces Era una casa Era una familia Que se la pasaba Cantando Todo el tiempo Así es Sí Y fíjate Que fue Accidentalmente Y gracias a la música Que mi papá Se hizo actor Porque Mi tío Toño Llegó un día A decirles Que necesitaban Cien guitarristas Que cantaran Para una película No recuerdo No recuerdo el nombre De la película Maximiliano Y Carlota Se llamó Esa es la memoria Que quiero tener En mi vida Y se presentaron Y ahí Ahí se inmiscuyó Mi papá En el ambiente De los actores Y empezó A trabajar Ya en las carpas Como Patiño Primero como En el trío Como dice Valentín Y sus villistas Y luego Le dieron chance De hacer De actor El patiño Es conocido También como El actor Genérico Es el apoyo Del cómico Y mi papá Tenía un don Maravilloso Para Para hacer Patiño Porque tenía Cara dura Y no lo hacían Reír Y el chiste Del patiño Te lo cuento Porque ahorita Estoy en En la obra De Oscuras Me da risa Y el bisoño Me hace reír Con las caras Que hace La Raquel También me hace Y obviamente El albertano Y todos Entonces me cuesta Mucho trabajo Mantenerme serio Mantenerme enojado Adusto Como es el personaje Y ahí recuerdo Mucho a mi padre Digo Acuérdate De tu papá No te puede Ganar la risa Porque chafeas Y mi tío Tenía Una cualidad Increíble Podía Hacer La imitación De cualquier Persona De cualquier País Hacía La imitación De un Un judío Que por cierto Hay una película Que se llama Una mujer Para los sábados Donde Él Interpreta A un judío Y hablaba Pero perfectamente Bien Con el acento Que tienen Los judíos Cuando llegan De Israel Y no hablan Muy bien español Y también Imitaba A un amigo Que tenía Que era árabe Igualito También Como árabe Voy a un corte No se vayan Por favor Jorge La fecha es Es jueves 22 de marzo A las 8 de la noche Teatro Parque Interlomas Regresamos Después del corte Están los castros Bueno Alberto Benito Jorge Los castros Están aquí En la taquilla Porque tienen un concierto El 22 jueves En el parque Interlomas En el teatro Del parque Interlomas Se llama teatro Del parque De hecho Oye Jorge Muchas veces Él y su hermano Fabricio Fueron mis acompañantes Jorge en el piano Y Fabricio en el bajo ¿Y por qué contestas por Jorge? Es el Diego Alberto Ya le dices No me importa Tú no hables No pues es que No te me atrases No te me atrases Me encantó Fíjate que Me encantó No lo dejes hablar No lo dejes De hecho yo empecé Empezamos muy chiquillos Fabricio Mi hermano y yo En un programa de televisión Que se llamaba Un hogar a todo dar Con Emilio Brillas Con José Alonso Con Macaria Con Con muchos actores Estábamos chavos Que lo patrocinaba No me recuerdo quién Con Fernández Antonio Fernández Era el productor Y ahí nos hacían cantar Precisamente De hecho los mismos Cantábamos Éramos nosotros dos Y Macaria Los demás Más o menos ¿No? Guillermo Morea También salía en ese programa Años después Y Carmen Molina Me acuerdo Que eran los 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 grandes O sea que ya estás grande Jorge No tanto Y bueno después Empecé a tocar el piano Con mi papá Y Fabricio Y yo Mi hermano Después hicimos Grupos Individuales Y después Bueno vino El fallecimiento De mi papá Y Y Pues me convocaron Mis tíos Mi tío Benito Y mi tío Alberto Que fueron los que Me invitaron A colaborar Con los Castro Y la verdad Que para mí Fue maravilloso Fue Algo Increíble Yo desde niño Soñé Lloraste Estar Sí En un cumpleaños De mi tío Alberto Canté con ellos Y ahí fue cuando me ofrecieron Y sí Se me salieron las lágrimas Y con mucho gusto Lo acepté Y bueno Después de eso Me dieron la oportunidad También de De encargarme De ciertas partes De hacer Un disco Que ya Lo presentamos Alguna vez contigo Que hicimos de duetos Con Cristian Castro Con Margarita La diosa de la cumbia Con Manzanero Con Alex Lora Con Carlos Cuevas Con Aida Manuela En fin Ahí está De hecho ahorita Este me acaban de avisar Que está en promoción Se llama Los Castro Entre amigos Es un disco muy bonito Que de verdad Nos quedó Muy bien Y eso es parte Del repertorio Que vamos a presentar En el teatro Desde lo que venimos cantando Los éxitos De Gualberto Y obviamente Que no puede faltar La comedia De Benito Que es maravillosa Pues así las cosas señores Fíjense que cuando Cuando estaba yo Cerrando el programa de tele Iba yo diciendo cositas Que luego no sé Si se entendieron o no Pero cuando fueron ustedes Este Dije Me los llevo de amigos Sí Una de las cosas Que a mí más Que a mí más Me han gustado De estar en este medio Es conocerlos a ustedes Y con el cariño Que les tengo Igualmente Gracias papacito Muy bien señores Tú sabes que te quiero Yo también Los quiero mucho A ustedes Por supuesto que lo sé Y me lo has dicho Tantas veces Que de verdad Este hasta me siento No sé Así como de Y ya no ha sido El cuevón Estuve Estuve el fin de semana Fíjate Este fin de semana Pero vendo nada Yo no La gente no cree Que yo los agarre Y luego si se ríen mucho Y luego dicen Si estaba bueno Pues invítame Para ayudarte Señores y señores 22 Los cuatro Vamos a regalar En el parque Interlomas Teatro del parque En Interlomas Vamos a regalar boletos Diez dobles 10 pases dobles Este para la función Obviamente es una función Nada más a las 8 de la noche Los boletos Se pueden recoger En taquilla Nada más que dejen Aquí la lista De los nombres De quienes son Las gentes que quieren ir A participar en el show Y directamente en taquilla Se les entregan los boletos Una media hora Antes de Que lleguen Con una identificación Si Muy bien Vamos a poner los teléfonos Y de regreso Sandra Les dice que más regalos hay Ahorita son 10 dobles Para el 22 Teatro del parque En Interlomas Los Castro Gracias señores Gracias a ti René